Y es por eso hoy vengo aquí Mi fe está puesta en ti En ti puedo confiar Tu palabra me guiará Y tu voz me da la paz Eres mi Padre celestial En ti confío Anhela mi alma Adorar al Dios vivo En quien puedo descansar Has dicho que si creo Tu gloria yo veré Y es por eso hoy vengo aquí Mi fe está puesta en ti En ti puedo confiar Tu palabra me guiará Y tu voz me da la paz Eres mi Padre celestial Cuanto confío En ti confío Andela mi alma Adorar al Dios vivo En quien puedo descansar Me has dicho que si creo Tu gloria yo veré Me has dicho que si creo Tu gloria yo veré Me has dicho que si creo Tu gloria yo veré Me has dicho que si creo Tu gloria yo veré Señor Yo creo Señor Yo creo Señor Yo creo Señor Yo creo Yo creo Yo creo En ti confío Andela Mi alma Adorar Al Dios vivo Al Dios vivo Al Dios vivo Al que me levanta En quien puedo Descansar En ti confío En ti confía mi alma En ti confío Andela Mi alma Adorar Al Dios vivo 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 Como en ti confía mi alma En ti confía Así, Señor Aunque pase por las aguas Estás no me anegarando Porque tú estarás allí Y si paso por el fuego Y si pasas por el fuego La llama no arderá en ti Porque Él es tu Dios Porque Él es tu Dios Él es tu Salvador Y con amor eterno Y con amor eterno Amado Con amor eterno Él se ha acercado a ti Para decirte confía en mí Confía en mí Confía en mí Yo abriré camino Yo abriré camino Donde no lo hay Solo creí en ti Que si crees Te prometo Verás la gloria de Dios La verás Solo confía Solo confía Solo confía Solo confía Yo confío Confiamos en ti Todo, todo lo imposible Es posible para ti Solo si podemos creer Confiamos en tu gracia Confiamos en tu misericordia Confiamos en ti Confiamos en tu misericordia Anrena Anrena Mi alma Declara Gloria al Dios vivo Al Dios vivo Anrena Dicnada Puedo descansar Y ausentiza Pacientemente esperaremos En tu respuesta Y vendrá, vendrá Vendrá la respuesta Antes de lo que tú pienses Él contestará Porque Él es digno de confianza Amén Dale un aplauso a tu Rey, a tu Dios